Hola, te voy a mostrar algunos ejercicios fáciles para que te ayuden a estar en forma de tip-tap para el biquini. ¡Vamos! Antes de que Lanna Rhodes llegara a la cima del mundo en el cine para adultos y se convirtiera en el nombre más buscado en estos sitios web, antes de que Lanna Rhodes se retirara de la industria en 2018 y empezara a salir con un youtuber llamado Mike McClack, quien por cierto le puso el cuerno. Si ya se, quien le seria infiel a Lanna Rhodes? Bueno, aparentemente el, y despues de que regresaron el terminaria la relacion. Ya se, este video se esta poniendo bueno y todavia ni siquiera empieza. Para aquellos de ustedes que decidieron hacer clic en este video o votar en la publicacion que comparti en el instagram oficial del canal, supongo que Lanna Rhodes es una mujer que necesita poca presentacion. Pero incluso para los fanaticos mas fanaticos de esta mujer, creo que encontramos informacion y clips antiguos que probablemente no conocian o no habian visto antes. Asi es que preparense que les prometo que este video va a estar muy interesante. Que onda mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lanna Rhodes antes de la fama. Y ya se que muchos estan emocionados, pero dejenme advertirles que este sera un video mas amigable para todas las edades porque ya saben que youtube sataniza un poco estos temas. Aun asi estoy segura de que el video les va a gustar asi es que asegurense de hacermelo saber dandole mucho amor. Tambien sigan el instagram oficial del canal, el cual se llama antes de que fueran famosos oficial, en donde subimos encuestas para saber de quien mas quieren que hable en los proximos videos. Y ya que estan por ahi tambien siganme en mi instagram personal porque ya casi es mi cumpleaños y estaba pensando en hacer un en vivo por ahi con ustedes. Bueno, ahora si empecemos con esta biografia. El nombre real de Lanna Rhodes es Samara Maple y nacio el 6 de septiembre de 1996 en las afueras de Chicago, especificamente en McHenry's Illinois. Tiene ascendencia checa y o eslovena. En una de sus primeras entrevistas, Samara declaro que sus padres eran mucho mayores que la mayoria y que eran religiosos. Lanna siempre estuvo interesada en el mundo del entretenimiento, creo su primer canal de youtube a la edad de 13 años en donde publico un video de ejercicios. Tambien hizo que sus padres la inscribieran en concursos de belleza y clases de actuacion y eso lo hizo hasta los 16 años. En otra entrevista hablo mas sobre sus primeros años y declaro, creci alrededor de muchos campos de maiz, era una chica de campo. Yo era una marimacho mientras crecia. Era muy buena en la escuela, de hecho me gradué de la preparatoria antes. Me encantan los deportes, estuve en gimnasia y fui porrista durante toda la escuela. Pero Lanna tiene un pasado obscuro amigos. Y no, no estoy hablando de sus videos para adultos porque eso ni siquiera es obscuro. Después de la preparatoria, Lanna se empezó a juntar con gente que no eran la mejor influencia para ella. Estos hippies criminales la ponían a hacer diferentes cosas para conseguir dinero. La metieron de stripper o hacían que se metiera por las ventanas de las casas para que ellos entraran a robar y es por eso que Lanna estuvo un tiempo en la cárcel. Suponemos que fue después de que Lanna salió de la cárcel que se mudó a la gran ciudad de Chicago y comenzó a trabajar en The Tilted Kilt. Creo que este restaurante es como Hooters, pero en lugar de ser un bar deportivo es un pop escocés y por supuesto que sí. Las meseras también son supersensuales pero en lugar de usar patines y shorts deportivos usan faldas escocesas. No confundir con disfraz de colegial, amigos. Fue en The Tilted Kilt donde Lanna conocería a su primer novio. Esta relación fue importante para ella al grado que se tatuó el nombre de este tipo, John, en el trasero y después hasta se casarían. Yo no sé, pero el sujeto se veía cero agradable. En su tiempo libre veía el programa The Girls Next Door y se sentía atraída a la vida que tenían las novias de Hugh Hefner. Le dijo a ABN, siempre quise participar en Playboy pero hoy en día el modelaje glamuroso y las revistas no son tan grandes o importantes. Así es que tienes que llegar hasta el final ahora. Con lo que estoy bien porque siempre he sido una persona muy sexual. Pero si siguen a Lana en Instagram y estoy segura de que lo hacen, ya saben que recientemente ha estado trabajando en las fotos de su propia portada de Playboy. Así es que supongo que ya puede tachar eso de su lista de cosas por hacer. Pero regresando al pasado, Lana también declaró, intenté ir a la universidad pero solo iba para hacer feliz a mi novio y a mi mamá porque querían que yo fuera normal, supongo. Pero me sentía deprimida y soñaba despierta sobre lo que realmente quería hacer. Al crecer leí Playboy y vi a Anna Nicole Smith y Jenna Jameson y pensé que eran glamurosas y hermosas. Así es que yo también quería hacer eso y terminé haciéndolo. Pasó de trabajar en The Tilted Kilt a trabajar en un strip club. Le encantaba bailar en el escenario y rápidamente se convirtió en una de las artistas principales. Pero durante este tiempo también estudiaba para convertirse en enfermera estética. Eventualmente, Lana se tomaría algunas fotos para una compañía conocida como FTB Girls, lo que la llevó a ascender en el mundo del cine para adultos. Con el tiempo, sus padres descubrirían que era stripper pero en sus primeras entrevistas tenía la esperanza de que ellos no se enteraran de su carrera. De hecho, declaraba cosas como, mis padres son mayores y muchos de mis amigos no los conocen, así es que no creo que se enteren. Pero presiento que sus papás ya saben qué es lo que su hija estaba haciendo en la gran ciudad. Después de esto, Lana decidió mudarse a Los Ángeles, pero antes de hacerlo buscó agentes y encontró a Mark Spiegler en Spiegler Girls. Le mandó fotos y Mark le mandó un boleto de avión y sería con él con quien encontró su nombre artístico. Cuando Lana entró en el negocio del cine para adultos, todavía estaba con su ex esposo John. Tiempo después, se divorciaron y aunque las razones de su divorcio no son claras, creo que Lana está mejor sin él. Tan pronto como Lana ingresó al mundo del cine para adultos, se puso las pilas. En su IMDB, dice que apareció en una docena de películas en 2016, casi 30 en 2017 y hasta 25 en 2018. Todo esto antes de que anunciara que se retiraba. Lana no bromea cuando dice que estar independiente ha sido mucho más beneficioso. Su Instagram tiene más de 13 millones de seguidores. Su canal de YouTube está por llegar a un millón de suscriptores. Tiene un podcast de cocina llamado 3 Girls 1 Kitchen. Su línea de ropa y accesorios llamada Not for Boomers. Tiene una página donde vende productos masculinos para mejorar el desempeño sexual llamada Male Solutions. Y por supuesto que también tiene una cuenta de OnlyFans. Y aparentemente esta mujer nunca para. Y creo que su antiguo trabajo es el que le ha abierto suficientes oportunidades nuevas para hacer lo que sea que quiera hacer. Actualmente parece que sigue en una relación con Mike Mahlach, el mejor amigo de Logan Paul. Sí, el hombre que le fue infiel y que según esto hace poco terminó con ella porque supuestamente querían cosas diferentes. Pero creo que ese podría ser una historia para otro video. Si eso es algo que les gustaría ver, dejen emojis de corazones en la parte de los comentarios. Y si hay muchos, yo les traeré ese video en donde hablaremos más sobre la vida amorosa de Lana Rhodes. Porque además esto fue antes de que fueran famosos. Así es que voy a terminar este video aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer dándole mucho amor a este video. Por lo pronto ya me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!